Defendiendo el maletín No llega a ese árbol 12 minutos para extracción 12 minutos para extracción Hay 42 Hay 42 nos llevan, nos sacan de aquí Las duchas, las duchas, las duchas, las duchas Vienen a las duchas Hay mal salida Hay gente las duchas Miren de frente, miren de frente Pino, pino Allá, follón, ya voy para allá Pino, 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 pino Pino, 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 pino